Bueno pues aquí estamos a pocos metros de la kilométrica F241-2 Aquí viene un mercatil, vamos a ver que tiene A ver No te pases Es la 48.59, en la Safe Team ¡A la bestia! ¡En la Safe Team! ¡A la bestia! ¡En la Safe Team! ¡A la bestia! ¡A la bestia! Una Safe Team La 48.59, el Heritage Safe Team, starts here De Kansas City Southern, de México y Kansas City Southern Line ¡Fue un buen viaje! ¡Fue un buen viaje! ¡No Beach Team! es puro tanque parecía químico pero no a lo lejos ahí vienen coin cards mira allá va en coin cards este futbón nunca lo he visto a lo lejos a lo lejos a lo bestia la 4859 safety stars here una vez más pasó por la linosa bueno ahí se va a lo lejos